¡Suscríbete al canal! ¡Los dos! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Matarnos? ¿Quién? Una secta. A Claudia la mataron ellos y a mi hijo lo sacrificaron. ¿Pero qué quieres que yo haga? Ya es tarde. Ellos vienen a por mí ahora. Y también te matarán a ti si no haces algo. Fueron ellos. Yo los vi. ¿Cómo que los viste? ¿Dónde están ellos? Están en todas partes y se esconden entre nosotros.